Fernando Vidal Silva tiene 15 años y cursa el primer semestre del bachillerato. Gracias a su talento académico participará en una competencia científica en Guatemala. Presentará un dispositivo que genera energía eléctrica a partir del calor desperdiciado por otros aparatos. Entonces consiste en transformar el calor a la electricidad por medio de un aparatito que está hecho a base de carbón activado, pirita, acetona, alcohol y aluminio. Por medio de una reacción química se puede realizar la transformación. Puede ser útil para cualquier persona, ahora sí, porque lo que me proponía hacer al principio era una funda para celular que pudiera aprovechar este tipo de energía con el calor emitido por el celular. Pero pensando ya más a detalle puede ser desde esa funda hasta una pared que permita controlar la temperatura y a la vez produzca electricidad con el sol. El joven científico manifestó el deseo de realizar las modificaciones pertinentes en su intento a fin de que este impacte de manera positiva en la sociedad. Y lo hará antes de viajar a Guatemala para presentar su proyecto de energías renovables. Fernando se interesó en la ciencia desde los 10 años de edad y gracias a los talleres extraescolares del programa Adopte un Talento, una iniciativa que busca estimular el interés científico en niños y jóvenes de México, ha podido desarrollar sus habilidades. Ha participado en cuatro ferias locales y nacionales de ciencia. En la última concursó en la categoría Ciencias de la Ingeniería en Expo Ciencias Michoacán, donde obtuvo su pase para viajar este año a Guatemala. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Enrique Rivera. Notimex.